de parte de ustedes para Televisa Mexicali, por favor. Un saludo para todos los chicanillas, para los chicalis, para la tierra del calorcito, un saludo y gracias por todo el apoyo. Con el compositor unas palabras, por favor, ¿cómo se siente orgulloso con sus nominaciones? Muy contentos, primeramente por el grupo que está nominado al Grupo Norteño del Año y pues es un honor estar aquí primeramente y pues sería un gran logro llevarnos esa presea. Un saludo a la raza Mexicali, ya saben que estamos con ustedes y sabemos que están con nosotros y pues ahí estamos. Un saludo para la negra Tomasa, un saludazo por ahí para la negra Tomasa, de partos amigos del Grupo 2 de Mando, de verdad, muy agradecidos con todos los fans, con toda la gente de toda la República Mexicana, de aquí, de todos Estados Unidos, muchas gracias por todo el apoyo. Gracias a usted, señor.